Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, ay que me lleve, que me lleve. Yo solo quiero un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino, si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío, y a veces te crees perdido, si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame, a donde vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido, llévame, llévame, que no quiero recordar. De Manhattan a Tijuana me voy con los tucanes, ay que rico chico. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, ay que me lleve, que me lleve. Yo solo quiero un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele y que me vuele. Desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón, yo sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Y si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme no tengas miedo, si los tucanes hoy te invitan a gozar. No te maté a te llevar, llévame, llévame, a donde vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, 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 a donde nace el olvido, llévame, llévame, que no quiero recordar. Yo no sé lo que me pasa, hasta se me da el aliento, ya no encuentro las palabras pa' expresar lo que yo siento. Y a pesar que hay quienes viven con el mismo sentimiento, deja que te abra el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina, desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte, no quiero decir más nada, solo espero tu llegada. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve el ego. Ay, que me lleve, que me lleve, llévame, llévame, a donde vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido, llévame, llévame, que no quiero recordar, que no quiero recordar. Que no quiero recordar, que no quiero recordar, que no quiero recordar.